Hola, ¿todo bien? Espero que les esté gustando esta serie de cómo contar en latín. Y bueno, hoy vamos a aprender a contar de ochenta a cien. Octo ginta tres, nona ginta quatuor, nona ginta quinque, nona ginta sex, nona ginta septem, duode centum, unde centum, centum. Octo ginta, octo ginta unus, octo ginta duo, octo ginta tres, octo ginta quatuor, octo ginta quinque, octo ginta sex, octo ginta septem, duode nona ginta, unde nona ginta, nona ginta. Nona ginta unus, nona ginta duo, nona ginta tres, nona ginta quatuor, nona ginta quinque, nona ginta sex, nona ginta septem, duode centum, unde centum, centum. Entonces ya saben contar del 1 al 100 en latín El siguiente video será de 100 a 1000 También si tienen curiosidad de qué significa la bandera que está al lado de mí En latín se llama un huexilum Que es un diminutivo de la palabra huelum Que significa vela en español Y en latín dice Legio tertia decima gemina Y en español sería la décimo tercera legión gemela Entonces ya pronto les tendré el siguiente video Chao